A salir del centro de refugiados me entregaron mis objetos personales. Una cartera vacía, un cordón de cuero que me regaló mi hermana pequeña, a la que nunca volvería a ver, unas llaves de una puerta que nunca volvería a cruzar y un viejo teléfono móvil con la pantalla rota, que me devolvía el reflejo de la persona que me había convertido. Me dirigía hacia la playa, me habían vomitado su orilla y puse una tecla en el lateral del teléfono. Aquel rectángulo oscuro, más bien, parecía un abismo, profundo y misterioso. Comenzó a brillar mis manos, como si tuviera vida propia. Tras unos instantes, en los que me hice un hombre de 12 años, unas minúsculas letras aparecieron en la pantalla, como si fueran una fila de insectos. Dibujar patrón de desbloqueo, me decían, sobre nueve puntos blancos que más bien parecían nueve cicatrices. Una línea blanca seguía fielmente el trazo que marcaba mi dedo índice y al separar mi dedo de la pantalla, se volvía de color roja, como si fuera de sangre. Me equivocaba a conciencia, allí, en la misma playa que me separaba de todo lo que había sido, de todo lo que había huido. Y me equivocaba queriendo, tan solo para que aquellas letras se organizaran y dispusieran ordenadamente para decirme lo que tenía que hacer, volver a intentarlo. Porque eso era lo que tenía que hacer, volver a intentarlo, tantas veces como fuera necesario.